Una cuarta parte de los ciudadanos de Brierdán en Australia, casi 200 mil, fueron evacuados a los centros de emergencia tras las lluvias. El nivel de agua empezó a crecer, nunca pude imaginar lo que ocurrió después. No me puedo explicar que estas cosas pasen en Australia. Vengo de una zona de intensas lluvias y jamás pensé que esto pudiera pasarme aquí. En el centro de evacuación tienen comida en abundancia y permanente atención de médicos y voluntarios. Hay hasta guardería para sus hijos y tendrán incluso ayuda para comprar una casa nueva. Este viudo de 76 años tampoco parece vivir mal en el centro de evacuación. Viene de uno de los barrios más castigados por las lluvias. Nos dice que no tiene mucha prisa por marcharse, porque su casa sigue llena de agua y barro. ¿Y qué tal está aquí? Muy bien, este es el mejor sitio, asegura.